La noche, la fatal noche, los músicos del Titanic, sentados todos en proa, ¡ay, ay, ay! El témpano, enorme témpano, los músicos del Titanic, sin saber qué es lo que pasa, ¡ay, ay, ay! Bueno, vamos a trabajar la técnica de los engobes, específicamente la técnica del plumeado. Los engobes son arcillas. Este color específicamente es el mismo barro, nada más que con agua. Este otro es una arcilla blanca, aquí, también que tiene el mismo encogimiento que la arcilla roja. Este es un color mostaza amarillo, este es un color naranja mango y este es un verde. Los colores no se ven en este momento, pero ellos aparecen cuando el esmalte transparente cae encima de los colores, entonces trae los colores, ¿ok? La técnica del engobes y del plumeado es una técnica muy antigua. Se practica mucho en Europa del Este, en Rumania, en Checoslovaquia y esos lados de los países satélites de la antigua Unión Soviética. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.